A siete años como consejero presidente del IEPC, Osvaldo Chacón Rojas presentó su informe de actividades, mismas, que culminan el 31 de mayo, fecha en que vence su periodo al frente del órgano electoral. El 70.71% han sido extraordinarias, el 14.50% ordinarias y el 14.79% urgentes y de esas se han aprobado un total de 833 acuerdos, de los cuales el 98.20% se han aprobado por unanimidad. Entre las acciones más relevantes de su gestión, resaltó la paridad que se ha visto reflejada en una mayor representación política de las mujeres en espacios legislativos y de gobierno. En las legislaturas recientes en el Congreso del Estado, ha tenido los mejores resultados del país en términos de representación de género, ya que en 2015 se registró el 59% de mujeres, en 2018 el 65% y 62.50 en 2021. En lo que corresponde a las acciones afirmativas, precisó que en el proceso electoral 2017-2018 se garantizó por primera vez la aplicación eficiente de la cuota juvenil del 10% para juventudes establecida en la ley chiapaneca, derivado de lo cual hay cuatro diputaciones de juventudes. También se aprobó la obligación de postular indígenas en al menos 50% de los distritos electorales y municipios determinados como indígenas. Asimismo, se estableció en alineamiento de candidaturas el reconocimiento de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad LGBT+. Respecto al presupuesto ejercido, informó que de 2016 a 2022 el monto asciende a 2.332.258.000 pesos, de los cuales 983 millones correspondieron a financiamiento a partidos, casi el 15% se ha cobrado como multas y se han transferido íntegramente al Instituto de Ciencia y Tecnología. 569 millones corresponden a gasto corriente y 780 a gastos relacionados a procesos electorales. Claudia Lobatón, Meganoticias.